bueno gente como andan bienvenidos una vez más a mi canal bueno estamos en una nueva nueva salida hoy me viene un poco tarde porque el tiempo estaba medio fiero y frío y bueno como saben viste estamos dando en el frío en el invierno y la verdad que para venir a pasarla mal no pero bueno acá estamos igual salió un poquito el sol ahora está lindo y bueno tengo unas poquitas horas de luz pero vamos a tratar de ver si podemos sacar algo y si no tomar unos mates que ya vengo tomando más por el camino así que bueno gente vamos a ver cómo se da la tarde qué hermoso que está el monte loco creo que es algo que no me canso de decirlo cada vez que vengo para acá divino el viendo que hay también gente impresionante así que espero que que no tengamos problema con ese tema bueno acá estoy llegando a la costa veo que el arroyo está muy bajo bajo un montón te vieron allá en el puente bajísimo lo bajo que está impresionante bueno vamos a buscar un lugarcito donde nos podamos bajar hasta en contra del agua como para no estar tan complicado y vamos a ver qué tal hasta ahora estamos solos gente hasta ahora bueno ya fue vamos a pescar acá porque más adelante está más feo hay mucho viento no hay reparo se va a complicar para filmar para para todo así que vamos a hacer unos tiros acá vamos a ver qué que promete este día bueno por suerte ya tengo las cañitas armadas de la pesca pasada así que lo voy a ahorrar un ratito lo único que vamos a hacer hoy voy a pescar bien una caña con bicho blanco y otra caña con lombriz y vamos a ir probando porque no conseguí sanguijuela así que vamos a pescar con lo que hay los triperos generalmente no me dan buenos resultados por acá así que no los uso mucho pero bueno eso queda a criterio de cada uno gente miren qué lindas lombrices gente espectacular y por acá los bichos blancos el viento que hay se me va a volar todo hoy y por acá los bichos blancos o izorca como ustedes quieran llamarlo ahí tenemos la primer cañita le metí una lombrizita y la otra le vamos a meter un bicho blanco con alguna lombriz también cosa que si hay algún bicho goloso por ahí a las vueltas que diga miren toda la carnada que nos pusieron bueno gente creo que viene el primero boguita bueno allá está miren boguita bueno algo a algo o no algo a algo a nada algo a algo bueno hoy parece que va a estar entretenido porque no me dejan armar no puedo armar la segunda caña todavía no me dan tiempo así que hoy parece que va a estar entretenido ojalá ojalá que salga algún moncholo ya demasiada boga por estas últimas salidas de pesca pura boga y boga chiquita pero bueno a nada es mejor si voy a meterle una lombrizota de estas que están espectaculares la verdad ahí nomás porque si son boguitas demasiado si ��aan tu no si ni 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 Voy a poner por acá abajo, a ver si no me caigo, a ver si puedo agarrar un poquito más de reparo, a ver, a ver, a ver, ahí vamos, vemos estas zapatillas que tengo, no son para andar por estos lugares, a ver si acá abajo, bueno, parece que vamos a tener un poco más de reparo, vamos a ver si va un poquito mejor, bueno, a ver si les puedo mostrar, pensé que esto se había enganchado, pero no sé si tengo una tortuga o qué carajo tengo ahí, tema que no lo puedo levantar, obviamente, ah no, miren, jojojo, bueno, una vieja del agua, sé que los últimos videos son de este tipo de cosas, gente, qué increíble, qué increíble, en mi vida, había pescado tanta vieja del agua seguida, una cosa de loco, miren, bueno, algo es algo, qué tristeza, qué tristeza, será que no hay ningún pescado en los arroyos, loco, encima, no hay nada, una esa, otra, miren el reel, ya lo intenté desenredar, no se desenreda, así que voy a tener que cortar todo, qué frío que se está poniendo, ahora todo nublado, ustedes no se dan una idea, así que en cualquier momento vamos a ir buscando otro lugarcito con más reparo, porque se está empezando a sentir el fríoche, y encima que no sale nada, loco, ay, 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 qué free, definitivamente ya me pongo a juntar las cosas, y vamos a buscar otro lugar, porque primero que acá no sale nada, segundo que con el viento y demás se complica, no se pueden sentir los piques, y bueno, vamos a ver si encontramos, no se, vamos a buscar un pozo o algo, y un lugar un poco más de reparo, y vamos a juntar nomás, vamos a juntar nomás, es impresionante la cantidad de boas que hay, el anzuelo es limpio, loco, nos vamos, nos vamos, mirá, ni tocaron la carnada, loco, yo no sé qué estará pasando, que no sale un pescado, loco, qué raro, es raro, porque estos lugares nunca fallan, o sea, siempre un moncholo, dos moncholos, por más chico que sean, salen, pero no sé qué estará pasando. Bueno, vamos a hacer unos tiritos acá, acá parece que allá hay una curva, y acá la barranca se pansea un poco, así que hay como un pozo, así que vamos a probar acá, y si no, me voy para la curva, y vamos, vamos a ir caminando, vamos a buscarle la vuelta, porque si no, no vamos a sacar nada. ¡Kanita! qué manera de haber boguita qué manera de haber boguita, loco impresionante la manera de boguar ay, ay, ay pero bueno, es así la pesca es así la pesca por ahí se pesca, por ahí no y por ahí se dan varias rachas de que no se pesca nada y después se pesca todo junto es así, qué le vamos a hacer hay que disfrutarlo igual, me quedé sin tanzas gente, para completar la tarde a la bosta el trípode se partió acá o sea, se ve que ya está reparado anteriormente tuqui, voló la base a la miércoles espectacular bueno, esta creo que va a ser la última caminada buscando lugares ya después de esto si no pasa nada acá un rato más y vamos a dejar la pesca por hoy porque la verdad que muy, muy triste ya que no sale nada mire gente le hice un arreglo provisorio al trípode para poder seguir usándolo ahora para grabar bueno gente ¿vieron cómo es esto? a veces se pesca a veces no se pesca no se muestra siempre los días buenos los días malos también hay que mostrarlo hoy salió o sea, se me prendió esa boguita que se soltó que no la pude ni sacar para mostrarla pero bueno ustedes saben cómo es esto es como les digo no siempre se muestra todo lo lindo todo lo bueno a ver que no me moje acá me voy bueno ahora sí como les decía recién antes de casi caerme no siempre se muestra lo lindo las buenas pescas ustedes saben que esto es así a veces sale, a veces no sale hoy no salió nada absolutamente nada bueno y como todavía es temprano si me quedan ganas voy a ir a probar a otro lugarcito antes de ir y si no, bueno gente muchas gracias por el aguante muchas gracias por estar del otro lado como siempre haciendo el aguante ahí apoyando todos los videos y bueno no sé si será hasta acá o seguimos con con un poquito más de video en otro lado pero ya que estamos aprovecho de saludarlos muchas gracias hasta la próxima aventura caminando caminando ahhh bueno salgo ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.